Los caminos se hicieron, con agua viento y frío, caminaba un anciano. Fui triste y abrigido a la gloria, a su bendita madre de historia, gloria recién nacida, gloria. Llegaron a un mesón, para pedir posada, y el mesonero ingrado, iba y se alejaba la gloria, a su bendita madre de historia, gloria recién nacida, gloria. Y desde allí se fueron, a un portal recogido, a entre el huey y la mura. Nació el perú divino a la gloria, a su bendita madre de historia, gloria recién nacida, gloria.